La venta de autos usados marcó un nuevo récord en julio. La Cámara de Comercio Automotor informó que se transfirieron más de 175.000 unidades, lo que representa una mejora de 10,48% en comparación con igual mes de 2012. En lo que va del año, el volumen de ventas supera el 1.050.000 vehículos y se espera que en 2013 la cifra final supere el récord anterior cuando se comercializaron 1.750.000 autos. Las cinco provincias en las que más crecieron las ventas de usados fueron Neuquén, La Rioja, Tucumán, Tierra del Fuego y Formosa. El Ministerio de Industria amplió en 125 millones de pesos el financiamiento para pymes. A través de Fonapime se otorgan créditos al 9% anual para inversiones productivas de hasta 3 millones de pesos. Con la nueva línea de financiamiento, el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ya totaliza 250 millones de pesos en 2013 para empresas industriales con dificultades para acceder al financiamiento bancario tradicional. Se presentó la segunda edición del Festival de Cine Unasur 2013. Se realizará en San Juan entre los días 13 y 20 de septiembre y fue anunciada por el vicegobernador de esa provincia, Sergio Uñac, y la directora del certamen, Paula De Luque, con la presencia de personalidades del cine. La identidad de este festival es la diversidad. No hay una sola identidad, sino que hay una multiplicidad de miradas, una multiplicidad de formatos de producción, una multiplicidad de temáticas, una multiplicidad de actividades para todos los gustos, para niños, para poblaciones emergentes, para gente de cine. Como habrán visto, tenemos el encuentro de TDA para gente de la industria, Unasurcito para chicos que nunca fueron al cine, La Propia Mirada, chicos habitantes de los barrios emergentes que van a poder interactuar con profesionales de larga trayectoria, más curadores de festivales internacionales que se dedican a la temática de América Latina. Yo creo que es muy importante esto, creo que es muy importante consolidar los vínculos con el resto de Latinoamérica y si podemos incorporar al Caribe más adelante, mejor. Se está dando un nuevo formato en el mundo y creo que Latinoamérica y el Caribe tienen mucho para aportar a esto y tienen mucho que decir. Y desde la cultura, desde las artes, más todavía. Noveno encuentro regional de bandas de Sicuris. Pertenecen a las colectividades peruana, boliviana, colombiana y chilena y se reúnen cada año para hacer escuchar sus repertorios ejecutados por el SICUS, uno de los instrumentos milenarios de viento formado por tubos de caña. Edgar Colque, de la comisión organizadora del evento, brindó detalles del encuentro. Este es un encuentro de Sicuris. Empezó hace nueve años. Esto fue conjuntamente por varios grupos. Se juntaron en una plaza y vieron que esto era para poder invitar a demás grupos de Sicuris, no solamente de capitán, sino de alrededores. Entonces mucha gente se sumó a ese objetivo y ese objetivo se está llevando a cabo. O sea, se ha sumado más gente, han traído más propuestas, más ideas y todo eso se fue consensando entre los grupos. Y bueno, hoy en día este es el resultado. Sicuris es el instrumento en sí, se llama SICUS. El que ejecuta se le dice Sicuris. No hay un pueblito que copie la misma medida o la misma sonoridad del instrumento. Entonces cada pueblito tiene su propio corte, su propia forma de soplar y su propia forma de expresarse como lugareños. Tecnópolis superó los dos millones de visitas desde su última apertura. La multitud que asistió al predio de Villa Martelli durante este fin de semana largo, disfrutó de espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia, como el parque de zamba, personaje del canal infantil Paca Paca, y el espacio de réplicas a tamaño real de dinosaurios. La muestra que se presenta este año bajo la consigna El Desafío del Conocimiento abre de miércoles a domingo de 12 a 20 horas con entrada y estacionamiento libres y gratuitos.